El proyecto del decreto por el que se inscriben con esta adorada en los muros de la sala de decisiones del Palacio Juárez en el Sundo Social del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, los nombres de las tlaxcaltecas Natalia Genisa Pondillo, Victoria Dorante y María de los Ángeles, Gran Muñoz. Diputados presentes en la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, Honorable a usted. La suplica, diputada de Edmira de Zacarroca Jiménez Montier, integrante de esta centagésima primera legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, conjuntamente en los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Segurano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado de, fracción séptima de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 119 del Prenamiento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyectos de adquisito secreto, por este que se inscribe con letras doradas en los muros de la sala de decisiones del Palacio Juárez, el Instituto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, los nombres de las Tlaxcala, Natalia Benita Portillo, Victoria Adolante y María de los Ángeles, la disminuye al denom de las siguientes consideraciones. La propuesta de tres destacadas mujeres de Tlaxcala, que por su actuar en la vida, merece ser parte de quienes han sido resaltados como parte de su fe historia. La primera vez que haces, doña Natalia Benita Portillo, personaje que a través del decreto 186, indicado en el periódico oficial del gobierno del Estado, ya ha sido reconocida por esta soberanía como mujer ilustre de Tlaxcala, símbolo de lucha y perseverancia del pueblo Tlaxcala. Y en el mismo decreto se ordenó plasmar su nombre en el muro de nombre de esta sala de decisiones, pero que por alguna omisión de este Congreso no se hizo en su momento. Hoy se trata de ratificar dicho acuerdo. Doña Natalia, nacida en Santa Colonia de Acázaras el 27 de julio de 1920, de origen campesino y partera de oficio, quien se destacó por ser el símbolo de lucha y perseverancia a favor de las causas sociales, llegó a ser diputada local en la 50 legislatura 1980-1983 del periodo, y se le recuerda entre muchas acciones como la dirigente natural, el movimiento campesino de Tlaxcala de los años 60 y 70.